Bueno, lo que vamos a analizar hoy es un fruto Es un zapallito, zapallito de tronco, zapallito El fruto es un fruto, es un tipo de fruto que así como el zapallo calabaza y como muchos otros de la misma familia, se llama pepo o pepónide Ustedes como siempre venimos haciendo, se van a ir encargando de buscar nombres científicos, familia y ven algunas características, algún otro ejemplo Bueno, este zapallito proviene de, es una planta, se trata de una planta con flores unisexuales O sea que va a haber flores masculinas y flores femeninas Les doy ese dato para que después me digan si es diclinodioica, diclinomonoica Bueno, todo eso lo van a tener que buscar ustedes junto con otras características de esa planta Pero vamos a dedicarnos al pepo este, al fruto Este zapallito si lo cortamos en sentido transversal, el eje principal es este obviamente Este es como venía en la flor Este, lo cortamos en forma perpendicular al eje principal Y vamos a observar que es lo que pasa adentro Ese pepo o pepónide, ahí traté de remarcarle, fíjense, se trata de un fruto Que decíamos, bueno, les había avisado que provenían de un ovario ínfero Puede tener, en este caso tiene tres carpelos, soldados que determinan tres lóculos, tres lugares Este, y las placentas, ustedes me dicen Y yo les pregunto, ¿cómo era la placentación en el ovario del cual provino ese fruto? Y parece que fuera parietal Parece que están, este, lo que eran los óvulos que ahora son semillas Parecen estar en lo que es la pared, ¿no? Es decir, tenemos el epicarpio, el mesocarpio, bueno, todas las partes del fruto Y esto parece quedar las semillas, lo que antes eran óvulos, en la pared Este, o sea que sería placentación parietal Sin embargo, eso no es así Porque fíjense que aparecen otro tipo de cosas La placentación en realidad se considera axilar o axial Y eso es porque, como sabemos Vamos a trabajar con unas hojas Los óvulos, este, pueden pasar en cualquier lado Pero normalmente, si esta fuera la hoja carpelar Se insertan, aparecen en el margen del carpelo De esa hoja carpelar O sea que si, este, el carpelo se pliega así Quedarían ubicados acá En el caso del zapallito, lo que ocurre además Cada oglo se une por sus bordes Se une por la pared al siguiente O sea que sería, perdón, cada carpelo, ¿no? Se entiende lo que estoy diciendo Y si no se entiende y me corrigen Me sentiré muy feliz porque han prestado atención Bien, entonces cada uno de esos carpelos Se pliega sobre sí mismo Se une por el borde Este, y se une por su pared al siguiente Pero, ¿qué pasó en este caso? Y digo, bueno, ¿por qué placentación axilar Y quedaron, no quedaron en el medio Los óvulos que después se convierten en semillas? Porque pasó esto Es decir, el carpelo se pliega Para unirse con su borde Pero sufre una curvatura cada uno de ellos Y termina formando un esquema así Como el que traté de hacer acá O sea que lo que son después las semillas Los óvulos Quedan como alejados del centro Sin embargo, es un carpelo Que se ha plegado sobre sí mismo Y la placentación no es parietal acá Es axilar Este esquema que se corresponde Con lo que observamos en el fruto Entonces, esa es una de las características Del pepo o pepónide Algo parecido van a encontrar En un zapallo más grande En una calabaza, por ejemplo Entonces, estas características Algunas características de este fruto Bueno, muy bien Un fruto particular Proviene de un ovario ínfero Me van a buscar para repasar Las características de la familia De la cual provienen Buscan nombre científico Buscan familia Y algunas características Porque tiene algunas muy lindas también Con respecto a lo que son El tipo de tallo De hojas De apéndices que posee Así que todo eso A cargo de ustedes Y lo repasamos en clase ¡Gracias! ¡Gracias!